Bueno, bueno, estoy literalmente que ardo Y siguen sentíla literal ¿Qué me cuentan? Yo soy soy queridísimo, tío Train Y sean bienvenidos a Shining Resonance Refrain Refrain, directamente Solo tengo dos palabras que decirles Música, waifus y dragones Es la única palabra que les tengo que decir Esa es la forma más correcta de describir este juego Música, waifus y dragones Es algo parecido a cierto juego Este juego no cuenta con sistemas de grabado Y el juego se grabará de forma automática Y se crea un archivo de guardado Sega Shining Resonance Refrain Nueva partida, cargar partida, opciones Dificultad estándar, no lo podemos cambiar Idioma, inglés, tampoco podemos cambiar En la versión, esta es en la demo Así que no podemos cambiar el idioma japonés Tiene vibración, sonido HD, texto Cámara, normal e invertida Y otras opciones Así que vamos a empezar Tenemos la partida, el juego de modo original Y el modo Refrain Modo refrain Frame, deshabil... Está deshabilitado para esta demo Respectivamente Pero bueno, vamos a ver el original Modo original Modo original Cuenta la historia que... Que cierto chico carga con la arma de un legendario dragón en su interior Desafiando su destino No el... Dragon U2 O sea, el... Dragon U2 Esta historia es la original para los jugadores Recomendado para la primera vez que juegas Respectivamente Dificultad estándar o casual Obviamente saben como soy Dificultad... Casual de disfrutar del juego O dificultad estándar Dificultad estándar Obviamente Nada de casual De casual Mis huevos O sea, cualquier cosa que diga casual Me la pela En fin Subamos un poco el balón Nada, así está bien Los enemigos Estamos bajo ataque Si son elfa O un dragon U2 Todas las soldadas A la línea de frente Rápido Moonlight Overture O sea, la apertura de la... Cosa de la luna Sonia Parece que... Que ya ha llamado la atención Si la... Por lo tanto han despejado el área Justo ahora Ya tenemos Es mi momento Ella nunca suele dejar las cosas a María Así que ahora es mi turno Nuestro objetivo está en este piso Eso, está atrapado en una celda En un laboratorio Tenemos que... Encontrarlo, eh Y salvarlo Soldados de estrellas Soldados de estrellas Sí, mi lady Sí, mi lady Yo iré Yo espero que todos salgan aquí en una pieza Muévanse La misión empieza Tutorial de controles Del personaje Te puedes mover el personaje Obviamente Personando La tecla de aquí También puedes Girar la cámara La cámara Con la Cresceta de este lado O sea Estamos en el Gear Pieces Bloque 2 Directamente Aquí hay un cofre Obviamente Como es de esperar Hemos adquirido Una poción Esto está cerrado Soldado Mientras de espada Objetivo está adelante Soldado imperial Tú Alto Parece que No va a ser tan fácil Como suena ¿Quién eres tú? Estás fuera de tu lugar Bueno Me gustaría creer Que era princesa Y yo estaría escatando A la princesa Pero Tú no eres el caso ¿Estás el caso? O sea Yo me Voy a entregar A ti mismo Mi nombre es Sonia Blasio Una honorable Caballero de la historia Astoria Astoria Bridge Espera Desafortunadamente Para ti Tengo prisa Así que Yo no me voy a contener Ataques normal Puedes bloquear Las enemigas Te bloquearán En el camino Se parece Enfrente a ti Presiona el A Para realizar Un ataque respectivo Presiona el X Para crear Un ataque especial En forma de Break Los ataques Break Son un solo golpe Así que Puedes realizarse Varias veces Pero Puedes realizar Varios ataques Creando ataques Sin cadena Tutorial de Sonia Sonia Carga con Su espada Y escudo Ella es Muy rápida Al atacar Y tiene Una alta Defensa Los ataques De ella Bray Se puede repetir Un cierto Número De veces Ella puede Usar ataques Rápidos De forma Criocotiva Pero No tendrá Oportunidad De retener Tu personaje Tendrá Si el número De opciones Que son Consumidas Una vez Que sea Consumida Lo podrás Utilizar Más Hasta que El IP Se pueda Correr Durante El combate Muerto Así que Este ha sido Lo mejor Que han podido Hacer Se aseguró A aumentar Más refuerzo Resultado De batalla 38 de moneda Y 38 de experiencia Subirá un poquito El volumen Aquí hay un enemigo Aquí no hay nada Y aquí hay un enemigo Hola 40 de experiencia 40 de experiencia Hola ¿Me esperabas cariño? No hay un enemigo No hay un enemigo Nada No hay un enemigo Y aquí hay un enemigo Bueno Oye jom 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 así que eh nuestra informaciónaste a la celta es la de estar aquí ¿Qué? Qué cruel Estoy aquí para ayudar ¿Tú eres Yuma Ilver? Sí, soy yo Yo soy Sonia, un caballero de la historia He venido a Sacarte de aquí, sígueme Vamos, tenemos que escapar antes que los goles lleguen ¿Escapar? ¿Escapar a dónde? Yo no tengo ningún lugar al cual volver ¿Entiendes que quieres quedarte aquí? Por supuesto que no, pero Sígueme Literalmente, tú sentirás la libertad Cuando nos vayamos Vámonos Bueno, está bien Soldado Soldado imperial Es ella Es la caballera de Altoria Parece que hay más de los que esperaba Bueno, no Algunos Debieron de escaparse de la puerta principal Así que tenemos que cambiar de plan Señorita Buen momento Plan B Escaparemos de esta forma No Nosotras aguantaremos la línea Genial De Quedarse de salvo ¿Qué? No Todos ustedes Estaremos bien Nosotras entre Nosotras 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 Y por eso Se le ayuda por el imperio De más que suficiente De acuerdo Estoy muy orgulloso de todos ustedes Eh No se preocupe Ellos estarán bien Sígueme Escaparemos por la cima Y Tenemos que irnos adelante Force Ability Puedes utilizar las mayas electrónicas que consume M3 para hacer las Force Ability Presionando Cuando Las respectivas M3 Tienes que mantener el personaje del X Y seleccionar el botón que muestra en pantalla Dichas Force Ability pueden consumir cierta cantidad de IP Ten en cuenta esto cuando utilizas como una estrategia de combate El número de Force Ability puede ir variando en ofensiva Y claro, curación mágica Puede ser muy efectiva para cambiar el ruido del combate Las Acom Acom ¡Pim! Debemos seguir... ¡Hil! Que acá estamos afuera. Realmente es por esta camino. Las intrusas están quitas por aquí. ¡Maldición! Tenemos que darnos prisa. ¡Pim! ¡Listo! ¡Pim! ¡Pim! ¡Maldición! ¡Walto! Aquí tenemos... Este es un punto de guardada. El punto de guardada podrá salvar tu progreso y descansar respectivamente. Como no conocemos tu jornada, tendrás que salvarla en este lugar. Tengo en cuenta que podrás reanudar partida por este punto. Podemos salvar, pero no podemos querer partida. Bueno, porque no teníamos ninguna partida desde un principio. Por este lado. No podemos acceder al cuarto en el que estaba Yuma. No podemos... No pienso que sea bueno ir por esta ruta. Aquí tenemos, obviamente, Palti. Que tenemos a Cosa. Solamente a Sonya, que Sonya es la líder. Y podríamos llevar hasta cuatro personajes. La sustad de Sonya. Título Caballero de la Toria. Sonya... Tiene ese Batún y el Cosa. Y tiene 189 de ataque. Agilidad 145. Defensa... O sea, 155. Magia 177. Defensa mágica 155. Y suelta, obviamente, 117. Tiene MP 98. Y su vida es... 422. Orgullesa Caballera de... De... De Familia Noble. Ella porta un escudo. Dos para los débiles. Tenemos 206 de dinero. Y... El tiempo va avanzando, respectivamente. Y... En la parte de arriba. Nos dice que Sonya es nivel 1. Wow. Nivel 1. Y tienen esos status. Son muy buenos. En Force... Force Menu. Aquí se demarca lo que viene siendo hasta cuatro habilidades Force Menu. Puedes intercambiar las habilidades en el botón de... Tenemos el Imperial Dominion. Y el Million Trust. Podemos equipar un Skill en lo que viene siendo el botón A y X. Pero ya como tenemos equipado los dos. Nos sirven mucho. Directamente. Y aquí tenemos el Diccionario y las opciones. Obviamente las opciones sirven. No podemos poner ni esta, ni el modo. Ni otro tipo de configuraciones. Diccionario. El Diccionario, conforme vas avanzando, se va actualizando el progreso. Ten en cuenta que el Diccionario tendrá ciertos términos y cronología. Arfain. Isla localizada en mitad del mundo es conocida como la Isla de la Vida. Que se considera un lugar sagrado en el de ese tiempo antiguo. En Ragnarok. En Ragnarok. En Ragnarok. Las Elfas de la Crece Alta salían a vivir junto a los dragones. Sin embargo. La tierra fue arruinada por la guerra. Y el rendimiento bastó por la larga vida. Aproximadamente 100 años después de ese suceso, la tierra empezó a hacerse popular. Y las peregrinas intentan repopular el área. Imperio Lombardi. Una larga nación ubicada literalmente. El Imperio fue establecido tras invadir Alfenheim hace 10 años. Y conquistar esta misma zona. Reino de Astoria. Reino literalmente fundado por humanos peregrinos. Quienes arribaron de Alfenheim hace 100 años. Lombardi. Después de la invasión de Lombardi. Estos. Son los que gobiernan el reino actual. Que es Astoria. Que gobiernan esta zona. Ya que el reino de Lombardi. Fue el lugar donde originalmente antes fue Alfenheim. Es dividido por Astoria. En objetos tenemos la poción que tuvimos antes. Nos dieron 3 pociones y nos curan 30 vidas. También hay que mencionar que entre la descripción dice. Restona 30 vidas a un aliado. Pero tiene un sabor horrible. Curioso. Curioso. Literalmente tenemos una pequeña. Explicación literalmente de algunas cositas. Como las pociones de curación y cosas así. De este lado no tenemos nada. Y aquí tenemos la que viene siendo. Que aquí es donde estuvo el enemigo de antes. Me imagino que no podemos descargarse de aquí. Porque el. Por el lado del. Gate Prison en la cima. Pantalla de carga. Esta es nuestra. Vía de escape. Cierta. Las. Las paredes son un poco duras. Pero. Podemos escalar hacia abajo. Ellos. Se dirigen a la cima. No dejen que escapen. Pero los guardes. Andes pueden llegar a cualquier momento. Nos agarrar bien. Mientras vamos bajando. Si. Puede ser. Nosotras. No. No tenemos. Otra. Rápido. Dragonew. Tienes que darte prisa. Con esto. Mientras tanto. En la parte de abajo. La elfa. Que estaba cuidando. Y trayendo la atención. A esta hora. Segura Zonya. Tiene que estar en la posición. Así que. Es mi turno. De pelear. Tengo que causar suficiente. Inversión. Para que ellos puedan escapar. Gate Prison. A vuelta. De no retorno. Debo de. Empecé la misión. Alto. Identifícate a ti misma. Soy una Dragonew. De Westland. Y. Puedes entender. Que significa eso. ¿Vuela? Así que. Ella es. Una de las que. Estuvo. Lidiando. Con la. Con la. Legión. Del. Siete. Del sur. Ella sola. No puedo decir. Eso. Con certitud. Pero bueno. Puedes decir. Que. ¿Cuál es tu negocio Dragonew? O con nosotros. La única cosa. Que tengo que pedir. Es que. Me dejen pasar. No seas ridícula. No te vamos a dejar pasar. ¿En qué te hace pensarla? Así que. Escoge la opción. De la violencia. Pues entonces. Respondo como tal. Si tú. No me dejas pasar. Por las buenas. Tendré que usar. Mi requiem. Para. Para que tu alma. Descanse en paz. Ciendas. ¿Aqu voyage dialogue? Yo soy kirika. Tom. Towa. Alma. Diva. Va mágica. Y. Heredera de. La runa. Del sonido. De la naturaleza. Pelén contra mí. Intruso. Estamos. Pojo, te aquí. Tutorial Time Libra de tutorial, por si acaso ahí la dice Kirika Tutorial Kirika es una dragón yuto Desde que ella usa la Kota no Kagura Ella es buena en ataques a distancia y puede soportar al equipo en la línea trasera Su ataque a Brave puede disparar varias flechas de forma automática a los enemigos de forma simultánea También ella puede ser un Force que le permite curarse y restablecer vida Ten en cuenta que su heal puede verse en el botón de abajo, así que ten en cuenta de los dos start que tiene Presiona el aire abajo y presiona el A y podrás curar a un miembro del equipo ¡Suscríbete al canal! Resultado Kirika ha adquirido 100 hechas de experiencia y ganando 100 hechas de dinero No hay señales de Sanya, así que no es un simple trazo Kirika ha abandonado la puerta principal, así que ella ha escogido el plan secundario La puerta de la tormenta me indica que no es buena Pero tendría que tomar otra apuntes diferentes de reencuentro Pues sí que conoces bien a tu compi Directamente Yuma 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 ¿Puedes oírme? Sí puedo oírte Tu situación es peliaguda Tú conoces Yo conozco que probablemente me capturen de nuevo Realmente no vas a cargar tu espada Eres capaz de defenderte incluso a ti mismo No No, yo no podría Despectivamente Pero tampoco es que quiera volver a la celda No, Red No quieres escapar Si lo quisiera Pero Con qué poder podría hacerla Si me hiciera el de nuevo No posiblemente No solamente me mate También experimente conmigo Y me causa mucho dolor Y ya estoy acostumbrado a ser usado por dolor Pero Yo podría aguantar Hey, ¿te encuentras bien? ¿Ah? ¿Qué sucede? Pensé que te había perdido por unos segundos No, no es nada Simplemente Las guardias Sí Pero tenemos que aguantar Tal respectivamente Nuestra amiga estaría en tu comida Así que Mantente En tu salvo Así que no te preocupes De acuerdo Gracias, señorita Sonia No soy señorita Llámame Sonia Ok, Sonia Espera un minuto Siento como Un sentimiento de nostalgia Por algunas creaciones ¿Qué? ¿Qué es esto? Yuma, cuidado Cuidado Ven De acuerdo Realmente Estás satisfecho Te mantendrás atrás Si Oh Es Fío Mientras Que se sacrifica Por ti ¿Qué te intentas decirme? Tú eres Tú eres Un peso Muerto Un espectador Y no tienes El campo de batalla Y el tablero Te lo preguntaré De nuevo Tú aceptas Tú no eres más que un Un capaz De cortar una espada Sin vacilación Y observar Oma No sientes dolor No Por supuesto Que me siento mal Yo quiero responder De lo que quieren Esperar de mí Usando este poder Así que no pienso Quedarme atrás Es mi poder ¿Quién te deciden que avisa? Tú traes La espada A ti mismo Tienes la capacidad De hacerlo Durante todo este tiempo Si cargo Esa espada No quieres El poder No desesperes Un lago De acuerdo Dragón No me gusta Pero tienes razón Tengo Es tiempo De pelear Yo soy Yuma Heredero Alma del dragón Verde Valdejol El dragón De la resonancia La que está Unido a mí Colta de tu hoja El dragón Este es mi cuerpo Este es mi cuerpo Yuma Este es el dragón Encarnado Muestra el poder Más del dragón De la resonancia Pero mire Tremendo Cuidado Esa guajina Engrace Solo por esta vez Esta es la última vez Que cargue esta espada Yuma 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 Sonia Yo también Puede pelear Tutorial de Yuma Yuma tiene La espada De Vandal El posee Un gran daño Yuma Amplio Dango Subway Es un ataque Daciado Y usa Los enemigos Puede golpear A los enemigos Aunque estén Muy Quitados Este es lo que dicen Sonia ha subido del nivel Noel Yuma Yuma Quiere 73 Experiencia Yuma Yuma ¿Qué? Y esta canción ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Tresura Tresura Ella es Es uno de los dragones Es uno de los Imperiales Dragon Máquinas Gracias Tresura Así que Estresura Tú vas de ser La Dragon Imperial Excela La princesa Dragon La Dragon Princesa Excela Por supuesto Así que Es uno de los Tres dragones Lanzas De la Princesa Imperial Supongo que Es Para Al menos Que haya llegado Tan lejos Pero ¿Por qué? Estás tú aquí En Alferheim No es algo Que tenga Que Decirte A Alguien Alguien Con el cual He Tocado Con el Imperio No es así Caballera De Astoria Ey Yuma Mantente Cerca De A mi A mi Señal Corre Lo más rápido Que Puedas ¿Qué? Confía En mí ¿De acuerdo? Ok Esa es la Tresula Puede dejar Esto Para ti Por supuesto Tresula Espera ¿Qué? Eso es Finalmente Ella está aquí Por si acaso Se va a armar Es una Lanza Que Parece Un Cosa Un Clarinete Impresionante Has bloqueado Mi Fecha Así Como Si Nada Ey Kirika Un poco Tarde ¿No Piensas? Nuevo Enmigo Y Hablando De Nombre Yo Soy Kirika Towa Towa Alma Dragoniel De Huelan Viva Mágica Y Heredera De La Runa No De La Música Para ti Dragón Antiguo Me alegro que Finalmente Te hayas mostrado Cuando Estábamos Finalizando Ciertamente Te podría Haber Estado Mejor Pero Contra Un Dragon Mágica En La Inferia O Dirigido Por Un Dragoniel Que Lo Comande Su Nombre Es Kirika ¿No? Ah ¿Qué está pasando de nuevo? ¿Excusé de algo? No Estoy bien Mi Original Mi La Original Diva Mágica Fresca Para el Desarrollo Déjame Mostrarles Mi Primera Mano Chisula A Kirika ¿Puedes Lidiar Con Esto? No Puedo Decirlo Pero Tenemos Que Salvar Al Dragon Resonante Por Cualquier Costa Trichura Breaking Si golpeas Constantemente A un adversario Podrás Romperla Una Forma Para Romperla Es Utilizando Ataques Break Y Force Attack Para Inmovilizarla Tenga En Cuenta Que Estos Ataques Break Pueden Hacer Que Los Enemigos Estén En Estado Break Donde Su Defensa Bajará Considerablemente Observa Claramente Las Paltas Que Puedes Romper Mientras La Vas Monitoreando Las Enemigas Tienen A Usar Multiple Ser Más Vulnerables Con Estas Estadas Break Usa Break Attack Y Forza 3 Para Provoquer Con Los Enemigas Fácilmente Ten En Cuenta Que Los Break Attack Se Se Pueden Hacer En Ataques Combo Así Que Será Más Fácil Romper La Tricira Es Más Vulnerable Cuando Estás Rota Intenta Romper Le Más Los Ataques Gracias El Recuerde Ex Más Más Pueden Más 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 ¡Suscríbete! ...y muerto! ...Yuma la subida del nivel Seania la subida del nivel ...y me imagino queтакerica también Sí, todas han subido del nivel y hemos adquirido 252 dinero, el mismo dinero la misma experiencia y el dinero era del nivel que hemos subido no me esperaba que la original diva mágica fuera más poderosa e impresionante de lo que esperaba, parece que he estado equivocada suficiente como para hacerte caer realmente es muy osada esa frase pero, ¿quieres probar? no puedo moverme ¿qué sucede? estamos en el campo de batalla y tú estás invitando a mi lanza Kirika piensa que no ¿qué sucede? estoy esperando no puedo moverme realmente son inútiles tan débiles son débiles para nada se trata eso es dicho y además tú estás usando el poder de tu dragón ¿excusame? ¿realmente crees que fue por Rishura? ¿realmente crees que fue por Rishura? ¿realmente crees que fue por Rishura? ¿realmente crees que fue por Rishura que he podido encontrar Lola? ¿qué es tan gracioso? ¿realmente crees que tú piensas que solamente estás lidiando con una fracción de Rishura? levanta tu dragón otorgame mi poder nuevamente por si acaso su arma es como pueden ver un clarinete y una cosa y una lanza tú vas a pagar por eso a vuelta de nuevo eso es resonancia no puede ser ella posee armonía tú ahora vas a ver lo que en dragón la armonía hacen unidos el poder supremo que un verdadero dragónío puede tener no seremos derrotados de nuevo tú realmente eres muy persistente pero tengo que decir que han olvidado un detalle crucial hay tres lanzas a ubicar Troll respectivamente Rishura es una de ellas con tres lanzas se refiere a tres dragones de fuerza acaso ¿qué? adelante esto no se ve prometedor querida Sonya difícil esfuerzo pero bueno intentaron rescatar a C5 me pregunto ¿quién será él? silencia ¿se encuentra bien? sí estoy perfectamente bien tómenlos sí silencia me van a tomar otra vez pero no puedo detenerlos parece que no debía intentarse escapar debería irme quedando en la celda y quedarme tranquilo tranquilo o sea quieres regresar a esa prisión y que experimente continuamente contigo ¿y qué hay de las chicas? ¿qué? ¿qué quieres decir? las personas que intentaron rescatar no son útiles para el imperio no hay punto que ahora investigue ¿crees que sufrirán el mismo destino? lo más seguro es que se le sacan de ellos los soldados los cuando le ponen la mano en las dragontinas y el drogomaquia obviamente ambas morirán no tenemos que hacer algo pero ¿qué podremos hacer? tú necesitas preguntármelo tú conoces exactamente qué hay que hacer ¿el poder del dragón? no si yo lo uso entonces tú rehusarás tu deseo ¿cuál es tu elección entonces? las dos estarán cerca de su fin será como algo que tú harías tú mismo Yuma no es así no por supuesto que no no planeo abandonarlas ¿qué es esto? ¿qué es esto? imposible el chico es un dragón no puede ser él ha despertado pero ¿cómo? Yuma tu radiante ¿tú quieres que nos montemos? de acuerdo mi disculpa el radiante y nos vamos vía aérea bueno mejor plan que irse bajando por una prisión literalmente un plan C jejeje 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 claro y nosotras tendríamos que enfrentarnos a él tendríamos que esperar lo peor un dragón brillante el poder de leyenda que nuestros nuestros ancestros mencionaron que era el poder más grande de los dragones así que tenemos tendré eso explica por qué resisten a mí no van a ponerse en riesgo si vamos a la carga respectivamente lo mejor sería ir preparado pero yo nunca imaginé que en el FG hubiera ser presente interesante revelación la pregunta es ¿qué tipo de fortuna nos espera? o ¿qué tipo de de perdición nos atreve? y bueno creo que con esto aquí hemos acabado la demo ¿no? se lo vamos de forma automática así que hemos terminado el prólogo si hemos terminado el prólogo porque cuando ponen este tipo de cinemática Chaining Resonance de Refrain Kirika Sonia Elfo y Yuma y parece que va a ser una estrella de la de el futuro el personaje que aparece en el intro la cinemática que vimos antes de la de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recordemos que todo esto, a pesar de que es cinemática, este juego ya había salido en un pasado Y es de Playstation Solamente hemos visto el prólogo de esta aventura Ni siquiera es el fin si... Ni siquiera hemos visto todo lo que puede ofrecer este juego Shining for frame Obviamente está en la eShop, para quien lo quiera Y tenemos una imagen de Zela directamente Así que, bueno señores Creo que podemos seguir dejando este video por aquí Espero que les haya gustado Y bueno, otra demo más Más para el saco Así que, y por si acaso Obviamente este también me ha interesado Así que sin más, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!